Hoy tenemos un podcast muy especial porque nos hemos trasladado a Marina de Empresas a hablar con el CEO de Lanzadera, Javier Jiménez, y con el CEO de Engels, Pepe Peris, de nada más y nada menos que de aceleración de empresas y de inversión. ¡No os lo podéis perder! Bienvenidos a un nuevo podcast de Nodrizatec. Hoy hemos cambiado de localización. Hemos dejado nuestra sede central en Zaragoza y nos hemos trasladado a Marina de Empresas en el puerto de Valencia que tengo a mis espaldas. Y nos hemos trasladado por un motivo muy especial y es que por primera vez en este podcast hemos reunido a las tres partes muy importantes del sector empresa e inversión. Tenemos una startup, tenemos una aceleradora y tenemos un fondo de inversión. Tenemos reunidos en un mismo espacio a Oniad, a Lanzadera y a Engels. Y para ello cuento con los tres líderes de estas organizaciones. Tengo por aquí a Javier Jiménez, CEO de Lanzadera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Tengo a mi otra Vera, a Pepe Peris, CEO de Engels. Buenos días, muchas gracias. Y por supuesto, un capítulo más cuento con mi compañero Javier Martínez Amo, CEO de Oniad. Buenos días. Estamos encantados de tenerlos aquí y vamos a exprimirlos al máximo porque sin duda es una oportunidad para conocer un montón de cosas que hacen todas estas organizaciones y cómo se interrelacionan, que es lo importante. Así que si os parece, vamos a ir viendo cómo trabaja cada una de estas piezas, cómo se interrelaciona. Javier, cuéntanos qué es Lanzadera, cómo trabajáis y qué es lo que diferencia esta aceleradora de otros entes que hacen lo mismo o casi lo mismo. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos. Nosotros en Lanzadera lo que hacemos es tres cosas que parecen muy sencillas cuando las cuentas y cuando las haces es un pelín más complicado. Nos dedicamos a captar, a seleccionar y a acelerar startups por todo el territorio nacional. Lo que hacemos es buscar ese talento que hay en el país, seleccionamos esas ideas y tratamos de convertirlas en una realidad empresarial. Llevamos casi diez años haciendo esto y lo hacemos para todo tipo de startups, desde las más pre-seed hasta las que ya tienen una facturación elevada y un equipo de trabajo amplio. Y también trabajamos para grandes corporaciones donde nos lanzan retos de innovación y buscamos esas startups que solucionen esos retos de innovación. Algunas cifras para situarnos, pues como decía que llevamos casi diez años, hemos captado en estos diez años más de 20.000 startups a razón de 3.000 y pico cada año y hemos invertido en cuanto a préstamos alrededor de 20 millones de euros y en este momento hay casi 300 startups en nuestras instalaciones de Valencia. Buenos números, ¿eh? Está mal. Ahí es nada. Entiendo, claro, seréis seguramente la aceleradora más grande de España en cuanto a volumen, ¿no? Sí, hay tres grandes aceleradoras en el mundo a nivel de volumen, de inversión, de número de startups y demás. La primera es Y Combinator en Estados Unidos, la segunda Station F en París y nosotros somos la tercera. Bueno, es un orgullo, ¿no?, poder tener en España aquí uno de los tres polos de aceleración más grandes del mundo. Pepe, cuéntanos sobre Angels. Claro, pues Angels no es un fondo de inversión exactamente, es una sociedad de Juan Roch 100% y nuestra misión es invertir en empresas en fase incipiente y conectar a emprendedores que están buscando inversión con inversores. Somos un complemento de lanzadera dentro de Marina de Empresas porque lo que hacemos es, a través del capital, ayudar a que empresas que están en fase incipiente aceleren su desarrollo desde el capital, invirtiendo, tomando una participación de entre un 5 y un 15% de estas empresas que buscan capital, invirtiendo entre 100 hasta 500.000 euros en rondas de inversión de fase SID que van de los 300 al millón y medio y lo que hacemos es, empresas que pasan por el programa de aceleración de lanzadera que están buscando capital, las analizamos, en lo que más nos fijamos es en el número 1, ahí obviamente estamos totalmente alineados con los criterios de lanzadera, que al final es el modelo de calidad total. Seleccionamos a las empresas que están dentro de la etapa de inversión en la que nosotros invertimos, que como sabéis y podemos comentar después, hay distintas etapas de inversión y como decía antes, nosotros somos capital semillas, o somos la segunda o tercera ronda que llevan a cabo las empresas. La primera normalmente es con el entorno o con el capital propio, pues nosotros entraríamos en esa segunda o tercera ronda cuando ya están facturando, llevan ya dos o tres años con primeras métricas, están creando el equipo y buscan dar ese salto para pasar de lo que es un proyecto a una empresa, que es la parte en la que entramos. Como lanzadera, como decía Javier, está creciendo a lo bestia y es increíble la calidad de los proyectos que seleccionan y que vienen a hacer los programas de aceleración, pues nos hemos quedado pequeños desde Ángels y lo que hacemos es no solamente invertir directamente, sino a toda la red de inversores con la que tenemos relación, les presentamos los proyectos que están en ronda de inversión. Por eso, invertimos directamente y conectamos a emprendedores con inversores. Porque has comentado una cosa que me parece interesante, que es que muchas veces coinvertís, ¿no? Porque, por ejemplo, una serie A, has comentado que vosotros el ticket más alto que cogeis es como medio millón máximo, ¿no? Pero en una serie A se puede ir un millón, millón y medio, varios millones de euros. Totalmente. Y estamos encantados de coinvertir. De hecho, lo potenciamos también porque con inversores que vienen a marina de empresas y ven los proyectos de lanzadera, somos socios con muchos de los inversores, tanto nacionales como internacionales. Creemos que es bueno. Creemos que la fase de inversión privada en fase incipiente en España todavía es muy poco madura. Estamos empezando. No tiene nada que ver a cómo estábamos hace diez años, pero estamos todavía, yo creo, en fases muy tempranas. Entonces, todavía hay muchísima colaboración. Esto cada vez se irá poniendo más complicado. Ya es más complicado que hace a lo mejor cinco años y cada vez, conforme haya más competencia, se pondrá más complicado y yo creo que la sensación tan colaborativa se irá reduciendo. Pero será bueno porque habrá más competencia y yo creo que eso al final será bueno. Pero a fecha de hoy se colabora muchísimo y se convierte y creo que es muy sano para el ecosistema en general. Ahora repasaremos todas estas líneas que has comentado de alineación con lanzadera, el método calidad total que comentabas y vuestras formas de trabajar las tesis de inversión. Pero antes también me gustaría, Javi, que por ubicarnos y saber bien lo que hacemos y que los oyentes de la audiencia tengan bien localizado. NIAD es una empresa que nació de Nodrizatec, de nuestro grupo, que le ayudamos en sus etapas iniciales a acelerar y que ahora estás también aquí dentro del ecosistema marina de empresas. Cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora mismo y en qué punto está NIAD. Vale, voy a ser breve porque la audiencia yo creo que nos conoce un poco más. Nosotros somos una plataforma de publicidad programática. ¿Esto qué es? Pues básicamente es una tecnología que permite hacer a cualquier empresa, a cualquier marca, comprar publicidad en medios digitales, puedes decir, periódicos digitales, páginas web, aplicaciones móviles. Luego esto ha pasado a formatos de audio, por ejemplo, Spotify. Ha llegado incluso a televisión conectada, a la calle, con los cárceles estos exteriores que se están digitalizando. Entonces, este tipo de compra es una tecnología que así como, por ejemplo, la publicidad en Facebook o la publicidad en Google se ha democratizado muchísimo y cualquier empresa lo hace, este tipo de publicidad, la programática, no ha sucedido lo mismo. Sigue estando principalmente distribuida por las grandes agencias y acaba siempre en las grandes empresas. Entonces, nosotros lo que nos propusimos es democratizar también esto y abrir este canal para que empresas más pequeñas pudieran acceder a él. Siendo el sur de Europa, por ejemplo, o Latinoamérica un lugar de pymes. Entonces, bueno, con esto hemos desarrollado una plataforma y esta plataforma es la que nosotros, esta tecnología es la que nosotros comercializamos y es un poco lo que intentamos hacer. Entonces, bueno, pues aquí estamos muy a gusto. Y en cuanto a lanzadera, pues estamos ahora acabando nuestra experiencia. Esto, bueno, nos lo podrá contar Javi mejor, pero aquí vienes ocho meses, de los cuales cuatro estás trabajando muy en conjunto con la lanzadera para aprender calidad total, que esto básicamente es un modelo que procede de Mercadona en el que te enseñan cómo trabajar de manera ética la empresa desde el punto de vista del cliente, por un lado, que es el jefe, pero también teniendo en cuenta a los proveedores, teniendo en cuenta a los trabajadores, súper importante, teniendo en cuenta a la sociedad y por último también al capital. Entonces, pues trabajas toda una serie de modelos de trabajo, desde misión, visión y valores, y a partir de ahí, que es lo más teórico, hasta cosas mucho más prácticas. Incluso puedes llegar, si estás aquí los ocho meses, a lanzadera te ayuda a aplicarlo en tu empresa. Tienen una cosa que llaman cuerpo teórico, que es como la aplicación de todo esto en tu empresa. Nosotros aquí, pues la verdad es que, aparte de que hemos aprendido mucho, pues hemos podido conocer a gente que ha pasado por lo mismo que nosotros, por los mismos retos que nosotros, nos han presentado a muy buenos profesionales, a buenos consultores, y además lo comentaba en un podcast anterior, nos ha permitido acelerar en tomar decisiones que a lo mejor hubiéramos tardado un año en tomar, y realmente es que me ha gustado porque hemos acelerado. Entonces me quedo con eso, que después de venir aquí ocho meses, hemos adelantado un año y medio. Y yo creo que es algo que yo personalmente, y no os puedo hacer la pelota porque estemos aquí nosotros, porque esto lo he dicho también fuera de cámara, es una experiencia que recomiendo. El intentar entrar en la lanzadera, si podéis, porque la tasa de selección me parece que es como un 10% de las que se presentan, si no recuerdo mal. Oye Javier, cuéntanos un poquito, porque el otro Javier nos habla mucho y muy bien del método calidad total que comentaba. Haz una breve aproximación de qué es este método y por qué lo extendéis. ¿Por qué extendéis la metodología de Juan Rocha a las empresas que vienen aquí? Lo extendemos porque nosotros pensamos que cuando alguien tiene algo bueno, cuando lo compartes es especialmente bueno, porque es bueno para todo el mundo. Entonces, al final lo que este modelo recoge es más de 40 años de experiencia en tratar a esos clientes, a esos proveedores, como decía Javier, etc. Y todos esos errores y esos aciertos que Mercadona ha tenido en esos 40 años los transmitimos a los emprendedores para que se equivoquen menos, acierten más y por tanto vayan más rápido en el desarrollo de su empresa. Básicamente es esto. ¿Cómo es trabajar con Juan Rocha? Esto va a contestar Pepe, que sería contestar Pepe, ¿no? No, yo lo que quería contestar es que me ha venido muy bien la introducción anterior con lo que estabais comentando de lanzadera, porque muchas veces nos preguntan en Ángels, ¿solo invertís en lanzadera? Y yo digo, es al revés. Es nuestra ventaja competitiva. Si tuviésemos que decir cuál es la ventaja competitiva de Ángels, es invertir en proyectos de lanzadera y tendríamos que invertir muchísimo más, porque quien de verdad interioriza lo que es el modelo, quien se lleva de aquí los aprendizajes claves y lo hace suyo, porque eso también es fundamental. Si pasas por el programa pensando que te están trasladando el modelo de Mercadona, es un error. Lo que te están trasladando es un modelo de gestión empresarial que tienes que hacer tuyo en tu empresa. Quien consigue hacer lo suyo en su empresa y hace posible esa aceleración, es increíble. Entonces, esa es nuestra ventaja competitiva desde Ángels, poder estar viendo los proyectos que pasan por lanzadera y invertir en aquellos en los que obviamente están en ronda y quieren que invierta Ángels y que cumplan obviamente los criterios nuestros de inversión. Pero yo justo siempre digo lo contrario. No es que solo invirtamos en lanzadera, es que teníamos que invertir en muchísimo más. Por eso, si no llegamos a todo, lo que hacemos es buscar a socios inversores que también inviertan y es nuestra ventaja competitiva. Es poder hacer un seguimiento de los proyectos durante ocho meses y que hagan suyo el modelo de gestión empresarial. Y cuando una empresa tiene muy buena pinta, entra en vuestros procesos de selección para ver si invertís o no, ¿qué motivos son los que hacen que una empresa finalmente se caiga? ¿Que no invirtamos? Bueno, muchísimos. Puede haber muchísimos... Esto también pasa muchas veces, nos pasa a nosotros en Ángels y nos pasa a muchísimos inversores. Al final, nos reunimos con... Intentamos reunirnos con casi todos los proyectos que están en ronda de inversión y como decimos siempre, no hay dos inversores iguales. Y la elección de un socio es fundamental porque va a ser tu compañero de viaje seguramente durante cinco, siete, ocho años y vas a tener que llegar a acuerdos en decisiones muy complicadas. Al final, es un socio que estás poniendo en el proyecto en el que te estás dejando la vida y estás dejándole compartir este proyecto. O sea, la decisión es importante. Entonces, fundamentalmente, cuando una inversión no lleva a cabo es porque por alguna de las dos partes, que puede ser también desde la de los fundadores o desde los inversores, han visto durante los cuatro o cinco meses en los que nos estamos conociendo que eso en algún momento se va a caer. Que cuando tomemos alguna decisión crítica vamos a discutir más de la cuenta y no vamos a estar de acuerdo en las decisiones fundamentales. Entonces, normalmente, cuando se caen las operaciones es en eso. Es que ves que no hay una conexión total para ser el compañero de viaje ideal por las dos partes. Y ahí lo que sí que intentamos es ser muy honestos y si en algún momento va a ser por la nuestra es decir, oye, queremos que no somos el socio ideal para este viaje. También decimos siempre que al final los inversores no sabemos de nada. Que lo que hacemos es intentar analizar muchísimo los proyectos y sobre todo en nuestro caso a los fundadores y al equipo directivo durante los dos, tres, cuatro meses de análisis. Pero quien de verdad hace que las cosas pasen y es como dice en la lanzadera son los fundadores y los equipos y las personas, los emprendedores. Esos son de verdad quienes están las 24 horas del día en su proyecto, quienes se dejan la vida y en quienes nosotros invertimos en las personas. Al final los inversores ayudamos a acelerar ese crecimiento desde el capital que como decía Javier es lo último. Pero antes se tiene que dar todo lo anterior. En resumen, digamos que lo más crítico para la continuidad, para elegir un proyecto es que haya una alineación entre los dos. Y aquí tengo una pregunta. Comentamos en el podcast de inversión anterior que normalmente un Venture Capital que como os comentamos no sois exactamente eso. Un Venture Capital monta un fondo y un fondo normalmente tiene una duración en la cual típicamente estándar 10 años en los que en los 5 primeros años se invierte y en los 5 siguientes años se desinvierte. De tal manera que lo que hayan invertido los LPs o los inversores se les devuelva multiplicado de alguna forma con una rentabilidad buena. En vuestro caso no funciona exactamente así. Me gustaría conocer un poquito más cómo afecta eso a la selección de las startups. Pues es otra de nuestras ventajas competitivas y al final con lo que les pedimos también a los emprendedores nosotros lo mismo que les pedimos a los emprendedores es lo que nos aplicamos a nosotros mismos. Diférenciate. ¿Tú en qué te diferencias? Porque si haces lo mismo que el resto serás uno más. O sea, ve a un gran mercado y haz algo diferente. Nada a contracorriente en algo. Ese es otro de los puntos en los que nosotros nadamos a contracorriente y es una ventaja competitiva y es que nuestro único socio es Juan Roch. Nuestro único LP que es Juan Roch. Entonces eso nos permite no tener un periodo de inversión ni de desinversión. Y en ese sentido somos muy proemprendedores a la hora de tomar este tipo de decisiones. Tomamos la decisión de salir cuando el emprendedor que es quien de verdad conoce la situación de la empresa cree que es el momento de desinvertir y ha llegado a esa fase. Podemos no estar de acuerdo y al final obviamente pues claro que este tipo de decisiones se discuten muchísimo. Pero no tenemos un plazo de desinversión pues de desinvertir a los dos años como nos ha pasado en alguna ocasión o ser socios durante diez años como nos ha pasado también en otra ocasión y estar perfectamente como socios. Siempre que estemos muy alineados con el número uno. Eso sí que es fundamental. Ya no en Ángel sino en cualquier inversor yo creo que tienes que tener un alineamiento total con el capital. Comentabas que para vosotros es una ventaja competitiva contar con la parte de lanzadera ¿para lanzadera es una ventaja competitiva o tenéis en cuenta de alguna manera que exista Ángels en el concepto de marina de empresas al seleccionar proyectos? Es decir cuando estáis analizando un proyecto que entre a lanzadera ¿tenéis el chip de posible inversión o no tenéis en cuenta esta rama para seleccionarlo? Para nosotros es un argumento más de venta. En nuestro discurso de venta cuando contamos nuestro storytelling a los emprendedores que conocemos contamos lo que hace Ángels por lo que explicaba Pepe no hay nadie en España que esté de la manera tan activa como hace Ángels uniendo empresarios o emprendedores con los inversores y generando esas jornadas esos eventos y ayudando a que los emprendedores presenten la documentación de una manera óptima no hay nadie que lo esté haciendo y además invierten entonces todo eso forma parte de nuestro storytelling cuando vamos a contar qué es lo que hacemos en Marino de Empresas y qué es lo que hace atractivo este lugar para un emprendedor por tanto para nosotros es fundamental contar con Ángels Oye Javier has dicho antes cuántas empresas has dicho que habéis analizado en estos últimos 10 años más de 20.000 más de 20.000 es que yo fíjate cuando hablo con otras empresas también mira que llevamos poco pero también mentorizo algunas empresas y te das cuenta cuando vas mentorizando a startups más jóvenes que aprendes mucho hablando con ellos y te ves a ti mismo hace un tiempo y sirve también de introspectiva 20.000 qué aprendizajes nos podrías obviamente habrá miles pero qué te viene a la cabeza que hayas aprendido a raíz de todo este análisis de tantos años cuánto tiempo tenemos para que te conteste dime dos cuánto tiempo me das dos la primera es cuando yo llegué a este mundo a mí me impactaban más las ideas que las personas y entonces me di cuenta que esto es parece de perogrullo ¿no? pero me di cuenta de que probablemente cuando cuando escuchen emprendedores esto que voy a decir ahora me tiran tomates y demás las ideas no valen para nada para nada o sea yo todas las noches tengo 5 o 6 ideas normalmente al día siguiente no me acuerdo ni lo que he escrito por lo tanto la primera es que las ideas no valen para nada y el verdadero valor aquí está en la capacidad que tienen algunas personas de ejecutar cosas a mí me das Facebook y probablemente me lo cargo entonces esa es la más la más importante hay muchas más ¿no? es decir hay una cosa que es muy parecida y es tener una startup y ser empresario no es lo mismo ¿vale? yo puedo tener una startup y puedo ser empresario o no son dos cosas distintas ser empresario es mucho más que tener una startup ¿no? y luego pues un montón ¿no? es decir otra cosa que he aprendido es que hay veces que los modelos cambian ¿no? y que todo no funciona y que lo que lo que aprendes del mundo más digamos más industrial o más clásico puede ser de utilidad para el mundo de las startups ¿no? el mundo más industrial más clásico habla de generación de cash flow habla de beneficios habla de gastos e ingresos muchas veces las startups hablan de usuarios de visitas a la web entonces la unión de los dos mundos es mucho más de impacto con mucho más valor que solamente los dos mundos por separado ¿no? y podría estar aquí un buen rato hablando de más aprendizaje voy a hacer un apunte es que el otro día tuve una una discusión no una discusión no una conversación con Tony de CEO de Bluebirds un saludo desde aquí a Tony que además está ahora en este bache de lanzadera por aquí también él es un veterano ¿no? y él decía empezamos a discutir yo estaba diciendo lo mismo que tú ¿no? que yo creo que es mucho más importante las personas que la idea y él defendía el tema de las ideas pero su concepto de idea y aquí es pues donde nos pusimos de acuerdo es no, no para mí una idea buena es un Product Market Fit es decir cuando tú das con el Product Market Fit eso para mí es la idea que vale porque sí que es verdad que cuando hay Product Market Fit hay veces que una ejecución mediocre aún así funciona ¿no? es que Javi hay una previa es que para hacer esa reflexión y para encontrar ese producto que maché con un mercado tiene que haber una persona que sea capaz de hacer ese análisis claro entonces no todo el mundo ocurre esto yo detecto que hay mucha gente enamorada de la idea y cuando uno se enamora demasiado se ciega y entonces entiende que la gente no entiende su producto no he sido capaz de explicarlo bien no he sido capaz de contarlo bien y hay otro error más habitual es que yo lanzo un producto y luego voy a encontrar clientes para ese producto esto es al revés hay que encontrar cuál es la necesidad de ese cliente o sea yo ayer en Barcelona entrevisté una startup obviamente no voy a decir el nombre pero que es un producto buscando clientes y lleva tres años tres años lanzando un producto invirtiendo mucho dinero buscando qué clientes pueden ser buenos para ese producto totalmente nosotros hemos pasado por eso o sea Oniat claro al final es lo que tienen las startups claro he visto mil veces empiezas sin tener una idea y aprendes me pasan los años entonces nosotros al principio no teníamos product market feed entonces veníamos con esta idea que os comentaba y bueno pues vamos a democratizar tanto democratizar que pues que intentábamos venderle programáticas peluquerías y a todo el mundo porque nosotros estamos más acostumbrados a hacer marketing B2C y era lo que más se parecía y lo que más sabíamos hacer ¿no? captar ese tipo de leads y tratar de venderles y encima les vendíamos que era lo peor del tema pero claro obviamente no había no había feed entonces lo que pasa es que se caían ¿no? entonces al final lo que dices cuando te pones a analizar aprendes y empiezas a escuchar al mercado al final sí que hemos dado con con unos determinados tipos de clientes segmentos y tamaños de empresa que sí que tienen dolor y que nuestra solución les 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 soluciona el pain ¿no? y entonces ahí de repente es cuando empiezas a traccionar y esto es algo que yo sí que invito si hay alguna startup que nos está viendo a que haga este análisis si puede ser antes de gastarse mucho dinero y antes de pedir dinero porque además es fundamental y lo que estás diciendo parece una obviedad pero hay una cantidad enorme de empresas que nacen montando la casa desde el tejado lo primero es el cliente lo primero es el cliente que satisfagas una necesidad y lo último es el capital a nosotros nos pasa muchísimo desde la inversión que muchos emprendedores o consideran que su proyecto no avanza o no porque por capital no es así el dinero si me preguntáis a mí un aprendizaje desde luego el primero es las personas no hay buenas o malas ideas es las personas el segundo es foco en la emisión cuando alguien te cuenta que se dedica que te lo diga en tres palabras y que sea muy concreto cuando estás naciendo quieres llegar a mucho pues no vas a llegar a nada y el tercero del que estamos absolutamente convencidos y lo decimos muchísimas veces y lo diremos más porque estamos convencidos es que el dinero no es lo que hace que una empresa tenga éxito o no el dinero te lo dan los clientes tu primera fuente tu primera fuente de ingresos tiene que ser los clientes si tú empiezas lo que decía Javier con Facebook si a mí me das Facebook la hundo y si a mí me das 100 millones de euros tampoco te mundo una empresa la clave es el número uno no tener dinero hace que pongas que crees una empresa y crees valor lo primero lo primero es el cliente y el cliente es el que te tiene que dar valor desde el principio si tú estás solucionando una necesidad real a partir de ahí hay mil factores déjame que haga inciso de los tres que ha dicho Pepe la segunda que me parece muy importante yo veo unas 20 startups nuevas cada semana más o menos 20 una de las preguntas que siempre hago es dime a qué te dedicas dímelo en máximo dos líneas que las dos líneas no sean muy largas y por favor trata de que yo te entienda ¿qué estoy detectando? que la gente sabe qué es lo que hace pero no sé explicarlo o sea yo sé que hago no sé un tema de un robot advisor sobre de criptomonedas vale explícamelo dime a qué te dedicas o sea esto es sencillo la pregunta es muy sencilla entonces la gente empieza a divagar sobre la tecnología habla te habla de la tecnología de no sé qué vale 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 entonces cuando no lo entiendo que es bastante habitual digo explícame un caso de uso para yo entender qué puñetas estás haciendo porque claro cuando tú dices que yo me dedico a hacer pan todo el mundo lo entiende pero hay determinadas tecnologías que son muy complicadas que son muy novedosas y que todavía no hay caso de uso claro hablo de temas de no sé metaverso que está tan de moda todo lo que es cripto y metaverso entonces dices vale si tú no eres capaz de explicar con claridad qué te dedicas y cuál es tu caso de uso práctico va a ser muy complicado que los clientes te entiendan y va a ser muy complicado que sin haber todo esto que un inversor se la juegue o que una aceleradora se la juegue entonces es súper importante que alguien que tiene una startup sea capaz de poner en práctica esto de decir oye a qué me dedico qué puñetas es lo que yo vendo y cuál es un caso de uso práctico de mi tecnología de mi producto o de lo que yo esté lanzando y luego ver si es el momentum y es el mercado lo suficiente yo conozco un emprendedor que pasó por aquí hace unos años que lanzaba una cosa que es súper chula pero que no era el momento hace dos años y pico no era el momento hoy sí y hoy está recogiendo los frutos del trabajo de hace dos años que empezó con todo esto entonces es súper claro es súper importante tener claro a dónde voy qué es lo que me dedico saber contarlo saber comunicarlo y sobre todo tener foco en esto porque cuando no se tiene muy claro cuál es el digamos el caso de uso y el foco pues divagas y le pegas a todo y dices no entonces dices a quién le puedo vender esto casos de uso muchos ya tío pero cuál por dónde vas a empezar ha sido uno de estos aprendizajes en lanzadera y de hecho precisamente uno de los culpables o sea he sido hablando con varias personas pero uno de los culpables precisamente fue que nos dirigieron hacia Tony de Bluebirds que había sido también CMO en Redpoints y claro uno de nuestros problemas era foco en tipo de cliente porque claro es una tecnología para hacer publicidad básicamente cualquier empresa puede hacerlo ahora como diriges el mensaje como o sea es muy complicado entonces al final hicimos un reset del mindset bueno cristiano bueno volvimos a pensarlo de cero y y ahora sí que estamos empezando precisamente a segmentar por verticales muchísimo más más pequeños durante menos tiempo es que es fundamental y eso nos lo aplicamos a nosotros mismos también en Angels hacemos lo mismo dices inversión en esta pues invierte en todas no nosotros invertimos como decía antes rondas de capital semilla tickets de 100 a 500 en rondas de 300 a un millón y medio podríamos invertir en mucho más sí pero no conoceríamos tanto a los coinversores que tenemos no conoceríamos tanto las etapas los mercados los equipos al final te tienes que te tienes que especializar en algo fundamental una cuestión para los dos con todas las ideas y empresas que analizas y con todas las ideas desde la parte de inversión que también analizas tú ¿hay algún sector que esté despuntando tema de metaverso por dónde veis que van las tendencias ¿hay alguna corriente destacada en cada parte? ¿es común? ahora creo que vamos a coincidir Pepe y yo pero yo que soy más mayor y llevo más años en esto hace 10 años cuando empezamos el que no tenía una red social no era un emprendedor hace 8 o 9 el que no tenía una app no era emprendedor hace 2 o 3 años el que no tenía algo de blockchain o cripto no era emprendedor ahora el que no tiene está vendiendo enfocando su producto en el tema del metaverso pues está como no es emprendedor ¿no? luego están los clásicos los e-commerce eso es un clásico estamos en España el turismo la logística estos son los clásicos ¿no? pero hay algunas que van entrando y saliendo ahora ya no hay casi redes sociales ahora es muy complicado que te focalice en un modelo de negocio en una aplicación móvil todos hemos aprendido un montón sobre aplicaciones móviles ¿no? y hay otras cosas que se van quedando ¿no? el tema del blockchain se está quedando en búsqueda de la aplicación práctica pero van apareciendo cosas ¿no? y sobre todo una digamos diferencia con la innovación industrial histórica es que esto va muy rápido cuando ya te crees que sabes mucho de criptos y dices ¡buah! ya termina ahora sí que ya puedo pegarme el moco con mi cuñado y con mis colegas en la cena del sábado cuando ya crees que eso aparece un señor que la tez blanca y te habla de una cosa que se llama metaverso y dices ¡ostras! ¿esto qué es? y dentro de poco seguramente aparecerá no sé quién y te saldrá con esto va muy rápido yo lo que sí que veo igual me das la razón pero veo también una tendencia horizontal bastante común que se está gustando mucho a la inversión que es el tema del revenue recurrente ¿no? del SaaS sí eso se ha acelerado muchísimo con el COVID es la de digitalización en general lo que iba a pasar al final los inversores también intentamos ir a grandes mercados y yo creo que algo que iba a pasar en más años bueno a grandes mercados y en un horizonte temporal porque la mayoría son fondos de inversión de 5 o 7 años porque la mayoría de inversores te están invirtiendo y ya están pensando en cuándo va a desinvertir por eso decía que nuestra principal ventaja competitiva es el largo plazo claro van a tener que salir pronto hacia los software que iban menos ahora yo creo que van más porque el COVID ha hecho que lo que iba a pasar a lo mejor en 5 o 10 años pues haya pasado en 2 o 3 y que sectores que se habrían digitalizado de un modo natural en mucho más tiempo pues lo están haciendo antes y no hay herramientas para ello o se está creando un mercado mucho más competitivo de herramientas para ello entonces nosotros estamos mirando muchos proyectos de este tipo pues herramientas para digitalizar sectores tradicionales que por el COVID se han acelerado o sea mucho B2B y también bueno coincido totalmente con los sectores que ha dicho Javier totalmente añadiría el dedo software y pues toda la ola que también lleva viniendo hace muchos años pero era más palabras que he hecho y se está consolidando pues todo el tema de los criterios ESG pues cómo se mide porque lo está pasando a ser una o sea yo creo que se puede explicarlo brevemente claro al final nosotros dentro del modelo de calidad total siempre ha estado que es el de sociedad y es saber convivir con el entorno y ser responsable con lo que haces hoy para el mañana o sea no que no tomes decisiones pensando solo en ti sino que hay un componente que es sociedad que es tu entorno que sea o no parte de tu empresa que al final forman parte del ecosistema y tienen que querer que existas si alguien del entorno no quiere que existas porque haces algo malo para el resto dejarás de existir tarde o temprano y tienes que ser responsable con los actos que haces hoy para el mañana no solo pensar en el hoy sino que los actos que haga hoy para el futuro para nosotros es ser responsable y saber convivir y en la práctica claro entiendo que habrá toda una serie de verticales en esto desde el tema de ecología energía limpia equipos diversos al final es todo este tipo de criterios que todo el mundo tiene una idea más o menos clara de lo que es pero hoy por hoy medirlo no está tan claro salvo grandes empresas que sí que es un tema legal y está impuesto la mayoría de esas empresas más pequeñas es algo a las que les va a llegar y hoy no saben no tienen claro cómo medirlo entonces están saliendo también muchas empresas para medir esto y para todo este tipo Oye y aparte de todos los criterios patrones férreos sistemas de trabajo que lleváis con vuestros equipos a nivel personal como Pepe y como Javier ¿hay algún sector que a vosotros se os abran los ojos con un poco más de atención porque personalmente os llama la atención o sois capaces de ser puramente objetivos en cada una de las candidaturas que analizáis? Yo normalmente aprendí a no opinar sobre los modelos sobre los negocios yo no opino yo sé de números y sé de presupuestos y de toda la parte financiera y me fijo más en el equipo y las personas que en el negocio a mí me ha sorprendido yo he dicho en alguna ocasión para el equipo y tal que este negocio no iba a funcionar y me han pintado la cara entonces afortunadamente con lo cual me suelo equivocar en la parte del negocio porque yo no te sabría decir si determinadas cosas que estoy viendo de metaverso pues van a funcionar o no te pueden gustar más te puede gustar menos pero no hay nunca más allá de información histórica y demás pero que eso no te garantiza nada por lo tanto yo ahí no opino que eso es lo que yo me apasiona y me motiva especialmente en esto veo estas 20 empresas cada semana mínimo y hay un común denominador detrás y es este país tiene talento este país tiene gente con ganas de hacer cosas este país tiene gente que es capaz de desafiar todo esto que está pasando de la guerra a mí nadie me pone de excusa ni la guerra ni el IPC ni el volcán ni nada o sea gente que dice esto lo saco yo le doy vueltas al coco y vamos adelante con lo cual este país tiene mucho futuro porque hay gente con muchas ganas de hacer cosas y con mucho talento y eso es lo que a mí me motiva cada día seguir apoyando dices joder macho es que el trabajo que hacemos aquí en Ángeles en Lanzadera en Edem y tal joder que merece la pena esta gente merece la pena que le apoyemos lo mismo yo realmente Ángeles ha invertido en más de 30 empresas de Lanzadera y yo particularmente no sería cliente de ninguna o sea yo como por motivos personales obviamente claro que somos dentro del análisis trabajamos mucho en el área de cliente pero no hay ninguna con la que yo diga esta estoy como cliente enamorado de ese proyecto tú Pepe bueno os lo puedo preguntar los dos yo también tengo mi opinión con esto si tuvieras que invertir en una empresa con tu dinero sabiendo que es un capricho que probablemente no salga bien pero porque te mora el sector o te motiva y meterías nada algo simbólico 5.000 euros está dentro de los 10 errores de inversión no serías capaz de llevártela contra a ti mismo es un error no me lo digo de broma es un error pero no no puedes hay veces que yo también detecto que es muy parecido tener una empresa tener un hobby o hay veces que la gente invierte como hobby es decir yo podría invertir como hobby en cosas que no son relacionadas con startups pero con mis hobbies yo podría decir bueno voy a apoyar a esta gente que hace no sé música indie garaje británico invierto en esto porque me mola voy a ganar dinero probablemente no lo voy a perder todo probablemente pero me mola quiero ayudar a estos chavales y hay gente que mola que lo que hace es monta una empresa porque me mola lo que hago yo tengo un amigo que tiene una empresa y tiene capacidad financiera suficiente para gestionarse ese hobby que se llama empresa no es invertible pero bueno es muy loable pero se lo pasa fenomenal haciendo lo que hace porque le mola eso no es ser una empresa que genere valor que genere empleo que crezca eso es tengo un hobby caro que es parecido otra cosa lo que dice otra cosa que sí que es clave es si tú mismo serías cliente de tu empresa que eso sí que es fundamental y además eso sí que lo damos dentro de de todas las sesiones de modelo de calidad total como el ABC de la calidad tú tienes que ser tienes que ser tu propio cliente si tú mismo no eres cliente tuyo apaga y vámonos pero de ahí a estar enamorado y que tomes más decisiones con el corazón que con la cabeza es lo que hay que diferenciar o sea por supuesto la calidad que ofreces en servicio tiene que ser la que tú aceptarías como cliente pero eso es muy diferente a tomar decisiones emocionales dentro de la empresa que yo creo que desde el punto de vista de inversiones es un error no siempre como todo pero que en la mayoría de los casos va a acabar yo creo que más bien mal que bien oye no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte acerca de las empresas que entran en lanzadera dos cuestiones por un lado cada vez hay más empresas senior optando a entrar en programas de aceleración como este ¿cómo gestionáis el trabajo con esas empresas y qué valor es el que aporta la lanzadera? pues que ya tenga una que no sea fase semilla que ya haya tras tuve de unos años tengas un modelo de negocio en nuestro batch no, no, no en nuestro batch había una empresa que tenía más de 20 años eso no o sea no se catalogaría como la típica startup que entraría ¿no? a ver nosotros es que para mí una empresa y una startup es lo mismo lo decimos en inglés porque mola más pero es una empresa entonces nosotros apoyamos a empresarios o empresarias y empresas punto criterio mínimo de selección que el empresario o la empresaria tengan más de 18 años ¿qué otro criterio más? que la razón social esté en España ¿y cuál hay más? desde ninguno me tiene que tener un factor innovador que sea todo legal que sea todo legal ¿vale? pero esto es como se presupone ¿no? es decir que pero ya no hay más o sea que a partir de ahí podemos darle soporte a empresas que tengan un un transrecord y un histórico más grande o menos esto ya no es relevante para nosotros a mí lo que me parece interesante yo esta pregunta la quería hacer porque a mí es una cosa que como participante me ha aportado valor que las empresas que venían que por eso tenéis como divididas cuatro niveles ¿no? las empresas con más experiencia claro tienen empresarios con más experiencia y claro a mí me da la sensación de que aportan como mucho mucho valor a los demás pero a la vez me sorprende que hayan querido venir entonces era un poco como lo estáis consiguiendo porque yo es algo que no veo en las demás aceleradoras y al revés para este tipo de empresarios el acceder a mentes jóvenes frescas con tecnologías distintas y con maneras de llegar a clientes de manera disruptiva y distinta con presupuestos que tienden a cero esto es muy fresco y muy nutritivo para este tipo de empresas con lo cual esto es una comunión muy chula ¿no? sí que es verdad que hay gente que dices yo no tengo una startup yo tengo una empresa que es lo mismo entonces tenemos que ir con este discurso ya yo que hago allí nos pasa cuando voy que hago allí con tanto chaval yo te veo fenomenal o sea tienes que tienes que quitar esos esos sesgos y claro el primero pues costó pero luego ya yo siempre digo es que el mamá yo la hizo yo y no se me han comido y aprendes mucho y te impacta al final tienes que quitarte esos frenos mentales y cuando llegas aquí no eres capaz de distinguir quién tiene una empresa además de no sé qué y cuántos años tiene y tal eso aquí ya no cuenta y aunque no lo distingas ¿cómo es la relación con Edem? porque vosotros os interrelacionáis con todo el tema de aceleración inversión y los alumnos que salen de marina de empresas que intuyo que muchos tendrán esa vena emprendedora seguirán contagiando este espíritu ¿cómo trabajáis de la mano de Edem? pues otra esto es otra cosa como del argumento que decía Pepe esto para nosotros es otra ventaja competitiva nosotros tenemos aquí una cantera de emprendedores y emprendedoras una cantera de trabajadores y trabajadoras para las startups una cantera de trabajadores para Edem para Lanzadera para Ángels una cantera de profesores que pueden dar soporte a todo el mundo un ecosistema de educación y de formación que no tiene nadie una unión entre gente que hace cosas distintas y aquí se produce esa eclosión por mimetismo de explota el talento al final esto nos vamos retroalimentando entre todos nosotros hay cosas que planificamos para que salgan de manera digamos preparada y otras cosas que salen de manera natural y eso es lo que genera un ecosistema vamos a ir cerrando y antes de terminar yo insisto nosotros admiramos mucho a Juan Roch los que trabajáis codo a codo con él algo que es lo mejor de trabajar con él que es lo mejor de trabajar en Marina de Empresas yo creo es un aprendizaje permanente obviamente que voy a decir que es que no vamos es un privilegio absoluto en cada sesión que da en Marina de Empresas que yo creo que es otra forma parte sin duda del lote de valor y es un privilegio asistir a a sus sesiones siempre aprendes y yo mis mayores aprendizajes sobre todo es el foco en la misión evitar cualquier tipo de conflicto de interés que en esos aprendizajes es increíble que parece que sea algo obvio pero luego muchas veces cuando analizas lo que haces en el día a día te das cuenta de la cantidad de errores que cometes si tú te centras en algo evitas tener conflictos de interés y le pones muchísimo esfuerzo en ello a la velocidad a la que va es increíble yo creo que contar en España con un empresario de su nivel que esté apoyando a emprendedores que dedique parte de su tiempo a apoyar a emprendedores en el momento en el que él estaba hace 40 años me parece que la suerte que tenemos como de haber nacido aquí es increíble y que haya creado manera de empresas ya no como empresario en sí sino por todo lo que está haciendo desde una iniciativa personal para apoyar a emprendedores apoyar el deporte por todo lo que está haciendo por eso sino porque al final esto no le genera ingresos simplemente lo hace por amor al arte pero le ingresa le ingresa directos claro le ingresa satisfacciones y entonces eso para las personas que no digamos que no que no nos estamos jugando como en mi caso mi patrimonio en pequeñito en esto digamos me ingresa él a mí la capacidad que tiene de dar sin pedir nada a cambio por el mero hecho de decir oye yo tengo mi responsabilidad de poder aportar al ecosistema a Valencia a España o sea te inspira por su ejemplo digamos claro entonces yo esto que llevo muchos años escuchando lo de él y demás pues en mi vida personal profesional me ha impactado y me ha hecho cambiar determinados paradigmas que yo tenía y hago cosas en una medida minúscula al lado de él en la medida de lo que yo puedo pues para apoyar a gente a cosas a instituciones y demás por el mero hecho de jugar a mí me gusta apoyar a gente que empieza gente joven o gente que lo necesita cosas en la medida de lo posible pues hago cosas sin esperar tampoco que nadie venga a darme las gracias por aquello que hago y me siento muy bien conmigo mismo cuando me voy a casa por las noches y digo oye de alguna de las cosas que yo he podido pues prescribirle a algún emprendedor pues a lo mejor le he podido solucionar un problema o ayudarle a que acorte un tiempo ¿no? eso es más satisfactorio a lo mejor que solamente la parte económica me ha gustado oíros de hablar de estos conceptos ya tan tan internos y tan importantes de generosidad y de satisfacción en el trabajo sin duda sois súper afortunados en poder trabajar codo a codo con él y yo voy a aprovechar el podcast Juan Roth si nos escuchas micrófono abierto en Notrizatec te esperamos en nuestra casa te prometo una buena conversación y una bonita experiencia en Zaragoza así que gracias por habernos abierto las puertas de vuestra casa a través de Javier a través de Pepe y oye CEO de Lanzadera CEO de Ángels ¿en qué invertís vuestro tiempo libre cuando salís de aquí? tampoco tenemos mucho tiempo libre pero el poco el poco que tenemos yo me lo quito de dormir básicamente y hago pocas cosas más la primera la familia ¿vale? la segunda deporte y la tercera música hay veces que me toca por el escaso tiempo que tengo sumar las tres hago deporte mientras estoy con la familia y con música entonces eso dinos tus tres grupos favoritos mis tres grupos favoritos son Oasis el segundo Oasis y el tercero Oasis vale bien bueno ok bueno que es que nosotros en Nodrita somos muy de músicos o sea Newsan el CEO que montó todo esto viene de música yo lo conocía él por la música yo también soy músico soy cantante aquí Sandra viene de familia de músicos también de Valencia y es algo que también nos encanta pues Oasis pues muy bien bueno y él es vocalista y guitarra de par 10 os animo a escuchar el grupo aparte de conocer Oñad y tú Pepe yo me quedaría con vuestros ejemplos de música muy aburrido soy familia y poco más el mundo de la empresa me apasiona así que el tiempo que tenemos también es temas de empresa en medios y todo lo que pueda ser yo me quedaría con la música ¿nos recomendarías un libro? que no sea de los que ponéis en lanzadera uno nuevo pues os recomendaría muchos libros es que claro muy buena pregunta he deducido que leías porque sí y pues me recomendaron el último que me recomendaron que también va con liderazgo uno de los que estamos aquí y que no había leído y que es de gestión y que es muy bueno es el principio de Peter que habla también de liderazgo y de gestión de personas que también es interesante y bueno pero vamos te diría muchísimo hay muchísimos y yo creo que sí que me quedaría sin duda con los que recomendamos en lanzadera pero hay muchísimos libros y cada día hay más de los que a mí particularmente los que más me gustan son los que escriben personas que han sido referentes de cualquier sector de los empresarios biografías propias o autorizadas es lo que a mí pero esto ya es un tema de gustos a mí más me gusta interesante ¿y tú nos recomendarías un contenido libro podcast algo que te haya marcado? yo cuando empecé en este mundo del emprendimiento no tenía ni idea hace 10 años de esto y el primer libro que leí me lo regalaron y fue el Startup Nation a mí vamos me cambió la manera de ver el mundo del emprendimiento porque habla de un país que no tiene recursos el principal recursos es la materia gris y entonces me hizo pensar eso que ha dicho Pepe de que muchas veces no hay mayor argumento que es la capacidad humana para desarrollar cosas entonces a mí ese es el primero que leí relacionado con este mundo del emprendimiento y el que me hizo entrar en este mundo teniendo un conocimiento de lo que estaba pasando apuntados apuntados oye pues que buena conversación hemos estado muy a gusto esperamos que vosotros también os hayáis sentido cómodos os agradecemos mucho que hayáis destinado este tiempo de vuestras agendas a charlar con nosotros Javi tú también muchas gracias por tu tiempo un placer como siempre muchísimas gracias con estas dos figuras de la empresa y del emprendimiento gracias también al equipo técnico de Nodrizatec que nos hemos trasladado hoy aquí gracias a su trabajo gracias a la audiencia y continuaremos con más capítulos con más profesionales con más temas aquí en el podcast de Nodrizatec no os olvidéis y suscribíos al canal gracias ¡Gracias!